Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo juraste Y a muy noche me fui de la esquina, y a tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero, una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero, que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina, a la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije tu nombre, dirección y la casa en que vives Un cigarro, me pidió aquel hombre, cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas, me dijo llorando, es la misma que estuve esperando Conversamos, le dije tu nombre, dirección y la casa en que vives Un cigarro, me pidió aquel hombre, cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas, me dijo llorando, es la misma que estuve esperando No he venido a pedirte perdón No me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando a otra ingrata Y borracho no supe ni a cual Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va, pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes cantar O amanezco aquí en tu banqueta Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Una carta recibí Donde reclama mi olvido Aún se acuerda de mí Pero que no me quiere Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Reniego ahora De todo y todo el desagravio De las desdichas Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero que no me quiere 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 Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Reniego ahora Reniego ahora De todo y todo el desagravio Que las desdichas Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero que noble quiere Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí